Estos son los chicos de ROY, ellos son los ganadores del Rocking Day 2011 y bueno, acércate uno aquí y lo cuencas. Eh, hola. Buenas noches, espero que lo estéis pasando bien. Un año ya desde que vosotros estabais en este otro pueblo en el que os dicen ganadores del festival Rocking Day 2011, ¿cómo ha ido este año para el grupo? Bien, la verdad es que nos centramos principalmente en lo que es en el tema de la composición. Como que nos tuviste el año pasado, por lo menos en los 20 años y si queréis nos votáis vosotros personalmente. Vamos a disfrutarlo, vamos a intentar que la gente disfrute y se lo pase bien y esperamos no ser muy pesados porque seguramente están esperando a que digan que el grupo ganador es aquel que ellos quieren. El escenario es vuestro momento, así que a disfrutar vosotros. ¡Gracias! 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 No digas nada. No digas nada. No digas nada. Profunda oscuridad, maldita soledad, me llamaron los ojos. No digas nada. 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 No digas nada.